Buena morena gente, salsa panameña Las noches son tripe, no hay una niña estrella Desde que te fuiste, hasta el cielo pena Desde que te fuiste, hasta el cielo pena Mil noches de amor, ya se fueron, ya se fueron Desde que te fuiste, que tristeza muero Desde que te fuiste, que tristeza muero Ya se fue la novia mía, y mi noche de amor Ya se fue la novia mía, y mi noche de amor Hoy tus besos, vida mía, son reflejo del dolor Hoy tus besos, vida mía, son reflejo del dolor Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Navegando, 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 vengo yo Buscando a la mulata que se llama Marilu Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Si sabes que te quiero solamente a ti Mi mamabuela, mi mamabuela, mi mamabuela de Alelí Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Yo te di mi corazón, mulata buena, me pagaste con traición Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Entre todas las estrellas, estela, fue la mamabuela Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Una terra mía, son recuerdos del dolor Aparte todo el dolor, no comigo, sem foi la mamabuela Por tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Me dejó ser del corazón, por eso canto esta canción Por tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Te alejaste tú de mí, mamita linda, no he sabido de ti Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Si sabes que te quiero solamente a ti, mi mamá buena, mi bombón de alelín Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Navegando a ver a Cuba y buscando a Marilu, porque huachó, me sabe huachú Hoy tus besos, vida mía, son recuerdos del dolor Ataca y fuera Vení, 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 vení Se va la santa Música ¡Gracias!